La idea es meterme atrás de los volantes externos, que son más de ir para adelante, de juego. Entonces, nosotros, tanto con Pepe como con Pato, tenemos que tratar de cubrir ese espacio que dejarnos de afuera. Creo que hoy lo hicimos bastante bien y por eso el equipo se vio de distintas formas. ¿Del golpe bien? Sí, 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 bien, por supuesto. Gracias, un saludo. De nada, te gusto. Muy bien, ahí pasamos las palabras de Nahuel. Bueno, Nahuel, felicitaciones por el triunfo. Después de tanto tiempo, volver a ganar de local con técnico nuevo, con un rival que se cerró. ¿Cuáles son tus impresiones? No, bien. La verdad que son buenas porque hemos hecho un partido bueno, aceptable. Era el debut de nosotros en este año. Un partido que tampoco se sabía si iba a jugar al mediodía. Nosotros nos quedamos concentrados esperando este partido. Entonces, queríamos hacer una buena presentación. Obviamente que creo que la hicimos por el movimiento de la pelota de buena forma. Tuvimos bastantes llegadas. Siempre nos está faltando ese puntapié final para tratar de cerrar los partidos antes. Durante la pretempotada nos habías dicho que habías arrancado jugando de volante central. Hoy volviste y la verdad que fue un muy buen llov, ¿no? Sí, sí. Por suerte me sentí muy cómodo en esa posición. El equipo hace que también creo que todos nos sintamos cómodos. Somos todos muy solidarios a la hora de cuando no tenemos la pelota. Que ese es el problema que quizás tuvimos el semestre pasado. Porque teníamos un buen juego, pero cuando perdíamos la pelota quizás no la recuperamos rápido. Hoy fuimos a apretar arriba, la recuperamos y después fallamos en la punta final. ¿Se notó en algún momento imprecisiones en el manejo de pelota? ¿Fue por el campo de juego? ¿Ustedes ya estaban cansados? ¿A qué lo atribuís? No, no. Son cosas normales. El campo de juego obviamente que suma, pero nada. Nosotros tratamos de hacerlo de buena manera. Era el primer partido nuestro oficial. Obviamente que con el correr de los partidos nosotros nos vamos a sentir más cómodos en ese sentido. ¿Cudieron aislarse de lo que fue la situación por la que se paró el partido? ¿O se contagió un poquito el nerviosismo que se vivía afuera? No, no sé si nerviosismo, pero sí era en un momento complicado. Porque había empezado el segundo tiempo y nos sentíamos cómodos. Entonces quizás en un parate así ellos cambian la actitud, se replantean cosas. Y eso por ahí a nosotros nos hace bajar un poco. Pero bueno, por suerte no pasó. Nosotros seguimos metidos y enchufados y pudimos liquidar el partido. ¿El árbitro lo quiso parar en algún momento? ¿Quiso suspenderlo? ¿O estuvo predispuesto a que se siguiera jugando? No, no. Iba a suspender. Dijo que esperaba 5 minutos más porque ya había esperado 25. Que hasta la media hora se estiraba, pero que si no llegaba la ambulancia se suspendía. Ahí fue cuando nosotros nos pusimos mal porque obviamente estábamos haciendo un buen juego. Teníamos que también, ellos habían jugado hace dos días, entonces eso con campo embarrado también. Entonces eso sumaba. Nosotros queríamos terminar el partido porque también obviamente tenemos otro suspendido. Y esta fecha también suspenderla era muy complicado. Bueno, mirando para arriba ahora con un poquito más de cariño. Sí, sí, obviamente. Obviamente tratando de acercarnos a los de arriba, descontando los puntos. Esta fecha la pudimos hacer. Pero bueno, vamos a esperar el partido que tenemos suspendido. Ahora viene Morón primero y hay que pensar en eso. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.